La verdad que estamos todas mal, todas las mujeres, porque bueno, ya está confirmado, lamentablemente el comedor se cierra el 15 de noviembre, el espacio físico tenemos que devolverlo, estamos buscando a alguien que nos pueda prestar un espacio donde guardar por ejemplo las cosas del comedor mientras tanto, estamos tratando de conseguir un colectivo viejo aunque sea alguien que nos pueda donar para ponerlo en el terreno y ahí seguir cocinando aunque sea para los niños y bueno, no sé, veremos cómo le damos la comida. ¿Es muy lejos el terreno? No, 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 del comedor actual está a tres cuadras, cuatro cuadras, el tema es que nosotros no tenemos gas tampoco ahí, vamos a tener que hacer fuego, cosa que no es problema para nosotros, el problema es el espacio para que puedan entrar los niños y puedan comer, ver si se puede llevar, mandar la vianda en todo caso, que lo lleven a la casa para que ellos no se queden sin la comida, buscar una solución a esto. Si bien quiero aclarar de que nosotros tenemos el cemento, tenemos la malla cima, para hacer la platea tenemos, estamos esperando que nos llegue la madera para poder hacer el encofrado que eso nos donó la gobernadora, estuvieron también hay gente que, bueno, se ofrecieron ahora a ver si nos pueden cerrar el predio ya que tenemos una persona que está usurpando ahí, son gente que consumen alcohol, no podemos llevar a los niños, hicimos una forestación ahí dentro del predio, nos tiró todos los árboles, esas cosas también nos tiran un poquitito abajo a nosotras anímicamente, ¿no? De todas maneras, las mujeres están a mil por hora, porque están, se quedan hasta las doce, una de la mañana haciendo cosas para vender, estuvieron vendiendo para el Día de la Madre los desayunos, vendieron también este, como es el desayuno, están vendiendo empanadas, salen a la calle, ahora nos donaron un lechón, así que estamos haciendo una rifa de 200 pesos que se va a sortear también creo que el once, se sortea también recaudando dinero para comprar materiales, porque nosotros tenemos lo que es para hacer la platea, supuestamente nos donaron las chapas, que supuestamente te digo porque todavía no las llevan, yo hasta que no lo vea, claro, no aseguro nada, pero necesitamos las paredes, entonces la idea es hacer esto para juntar dinero, el tema es que se nos está complicando, porque si bien el Ministerio de Desarrollo Social nos ayudó con dos meses de alquiler el mes pasado, tenemos dos boletas más que vinieron, entonces ya son, son 11 mil pesos, tenemos dos boletas más, más los dos meses de alquiler que también tenemos, o pagamos el alquiler y el gas o compramos materiales, una de dos, así que estamos, no da para más, no da para más, esto no da para más, yo agradezco mucho y reconozco y agradezco infinitamente a la gente, porque nos colaboran muchísimo para que nosotros sigamos trabajando y dándole comida a los niños, en eso no voy a negar para nada en absoluto, el tema es este, hasta Desarrollo Social se unió y nos está llevando mercadería, el tema es que el espacio es el problema nuestro, ¿no es cierto?, que estamos hace rato, que estamos que se cierra, no se cierra, se cierra, o sea, nosotros estamos un atado de nervio constante, porque estamos que se cierra hoy, que no se cierra, que se cierra, que no se cierra, peleando ahí para que nos dé más tiempo, pero ya, ya nos dijo el hombre que ya no da más, ya le di el tiempo necesario, ustedes me pidieron dos veces, ya no se puede seguir, entonces ya está confirmado que el 15 nosotros cerramos el comedor. De todas maneras, yo quería dejar la invitación acá, Fuerza Aérea se unió a hacer una campaña para ayudarnos, va a ser la inscripción, va a ser alimentos no percederos, se va a hacer en Don Bosco y Chile el día 8 de noviembre, para una maratón que se va a hacer en la Fuerza Aérea allá en la ruta, y allá se va a vender comida que nosotras vamos a estar cocinando para vender, ese dinero recaudado es para comprar paredes para el comedor. Materiales. Materiales. El tema es lo siguiente, nosotros lo que hablamos con ellos, que nosotros no manejamos dinero, nosotros no aceptamos que nos den dinero, por lo tanto, lo que se recaude ellos mismos que compren los materiales, nos den los materiales a nosotras, para evitar malos entendidos y cosas así. Así que bueno, por favor, pido que nos colaboren. Si algo destaca este grupo es la transparencia, ¿no?, a la hora de actuar. Exactamente, exactamente, yo no quiero malos entendidos, porque me ha pasado una vez con una donación de una ropa, imagínate que si llegamos a manejar dinero esto, no quiero ningún malo entendido. Entonces, por ahí aceptamos. Y también vamos a hacer una campaña con un grupo de fitness, que va a ser un ladrillo, un ladrillo o algo así. Entonces, cada persona que vaya a participar, si nos quiere llevar un ladrillo, para nosotros va a ser igual una ayuda. Voy a decir un ladrillo, no, pero para nosotros es valioso. A como estamos ahora es valiosísimo. También va a estar la bancaria, también va a ser una maratón el día 3, también ello es por alimento no percedero. Ahora, lo que preocupa es qué va a pasar desde, bueno, este próximo 15 de noviembre hasta que se pueda habilitar el otro espacio. Exactamente. La idea es justamente, lo hablamos, nos juntamos, tuvimos reuniones, estamos teniendo reuniones todas las semanas con las mujeres y ella me dice armar tipo un reparo con chapa en el predio, en el piso y hacer fuego ahí, cocinar a los niños ahí y que los niños coman dentro del colectivo. Hay que ver en qué estado está el colectivo que nos están donando, ahora lo voy a ver, por lo tanto recién puedo decir. Y bueno, que vayan comiendo por grupitos, ¿no? Pero no terminamos más, porque imagínate que acá hay que un comedor grande, son tres tandas de niños que entran, terminan a las 2 y media de la tarde porque esperamos hasta el último niño que llegue a comer. Imagínate, en el colectivo no terminamos más, ¿entendés? Pero bueno, es la solución que tenemos esperando que esto se solucione, ¿no es cierto?, la situación económica mejore y ahí es como que vamos a descansar un poquitito más, ¿no? Si hay alguien que nos está mirando en este momento y tiene un galponcito prefabricado o lo que pueda, todo sirve a partir de hoy. Lo que sea nos sirve, todo nos sirve a nosotros. No nos interesa, nosotros no queremos lujos. La idea es que los niños tengan el plato de comida, no nos interesa si es lujo, si tenemos, no importa como sea, chapa, lo que sea. Nosotros no somos delicadas, la idea ahí es, lo que importa es la comida a los niños, no importa la vista del comedor, ¿no es cierto? Y creo que cuando hay amor no importa el lugar, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños y familias están haciendo? Y gracias a Dios nos mantenemos, siempre estamos entre 200 y tantos niños. ¿Por días? Por días, sí. Pero no te olvides que también asisten grandes. Tenemos abuelos, tenemos gente adulta, tenemos chicos con especiales y bueno, sin contar ellos. El tema es que nosotros, por ejemplo, empezamos a las 9 de la mañana, las mujeres se van 7 y media, 8 de la noche recién. ¿Por qué? Porque los niños, hay niños que salen de la escuela a la mañana, se comen en el comedor y se quedan toda la tarde. Se quedan, hacen actividades, las mujeres los entretienen, después tienen merendero. Lo que queda del merendero nosotros lo ponemos en bolsita y ellos se lo llevan a su casa para que desayunen al otro día, ¿no es cierto? O sea, estamos continuamente haciendo cosas con el tema de los niños. Bueno, todo es posible, toda esta tarea que se vino haciendo hasta el momento y que se viene haciendo, gracias a mucha gente que colabora, ¿no? Muchísimas gracias a Dios. Con alimentos, con ropa, con abrigo. Sí, 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 es muy solidaria, es muy solidaria la gente. Yo lo que quiero, bueno, por ahí, viste, que yo comento algo y lo mejor, este... Yo soy una persona muy justa en decir las cosas. Yo cuando a mí el Estado no me ayuda, digo, el Estado no me ayuda. Cuando me ayuda, sí reconozco lo que están haciendo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso sí, nos está ayudando con el tema alimento, nos ayudó hace un mes atrás con el tema del gas de dos meses, lo pudimos pagar, pero todo esto era tiempo atrasado, o sea, boleta atrasada, ¿no es cierto? No podemos pedir de vuelta, tampoco nuestra intención andar pidiendo, porque tampoco la cosa sí. Porque además es un desgaste tremendo. Es que yo estoy muy agotada, yo estoy agotada mentalmente, ¿no? Porque esto de la responsabilidad es mi responsabilidad. O sea, si yo cierro el comedor ahora, se cierra, se cierra, pues se cierra ya. Imagínate cómo voy a estar, porque son niños y mamás que dependen de mí. Es mi responsabilidad. Entonces yo tengo que tratar de darle una solución a esto. Así sea, no importa si tengamos que darle la comida en el predio, no importa. El tema es cuando haya viento, ¿cómo haces? Cuando llueve, ¿cómo haces? Es un tema, es un tema, es muy delicado. Quizás muchos dicen que es comodidad de las madres. No, no es así, porque las mujeres van a colaborar. Yo hace un ratito estuve charlando con la gente del colegio de médicos, que ellos nos colaboran, ellos nos abrieron una cuenta en Serenísima justamente, que cuando sacamos cosas, cuando estamos en apuro, viste que por ahí nos falta carne, vamos y sacamos. Ahora lo que estamos viendo si conseguimos es carne picada, necesitamos, por favor, si alguien nos puede colaborar para hacer empanadas. Y las chicas salen a vender, salieron a la autovía el otro día vendiendo empanadas a las 11, 10, 11 de la noche. Vamos a hacer empanadas también para vender. Y todo ese dinero, bueno, se va a ir recaudando. Y el que tenga duda y quiera saber, nosotros tenemos un libro de a dónde llevamos todas las cuentas, de lo que se está haciendo ahora, de las ventas. Y eso está a disposición de cualquiera que lo quiera ver. Es un libro abierto, ¿no es cierto? Nosotros no ocultamos nada, no guardamos para nada. Nuestra preocupación ahora es levantar el comedor. Graciela, no podemos dar nombres de políticos porque estamos en veda electoral, pero recibieron ayuda, apoyo, acompañamiento, visitas en general, ¿fue así? Sí, recibimos ayuda, sí. Por eso te decía, por el tema de, bueno, de la gobernadora nos donó el tema. Pero digo, de los que son candidatos ahora para esta versión. Sí, pero recibimos de, sí, candidatos de intendente de uno solo, de uno solo. Bueno, que nos donó el terreno, que, bueno, nos donó, qué sé yo, nos donó, por ejemplo, cosas para el comedor, nos manda bolsa de papa, bolsa de cebolla, que no quiere que lo subimos a la página, por eso no agradezco en la página. Después, candidato a concejal, por ejemplo, dos, tres habrá sido, tres, tres candidatos a concejal que nos colaboraron con Alimento, ¿no? Pero después nadie más. Lo que pasa es que esto es normal, de que están en política y van todos los políticos, ¿viste? A buscar la foto. Claro. El tema es que yo me llevo con todos, pero yo no me caso con ninguno, ¿viste? Por el tema, justamente, que yo tengo atrás mío, tengo gente. Yo tengo que pensar en ellos. No tengo que pensar en el político, ni tengo que pensar en mí. Tengo que pensar primero ellos, después estoy yo. Eso la tengo reclara. O si no, ya había estado metida en tema política, tuve la oportunidad y no la acepté, justamente porque no me interesa esto. Recordemos, le habían ofrecido, lo charlamos en otra oportunidad. Sí, 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 como candidata a primera concejal. Si bien mi mujer me decía, agarralo porque de ahí vas a poder pelear. No, le digo, para pelear puedo pelear los de acá igual. La idea mía es seguir con esto y esto me gusta hacerlo. Yo conté parte de mi historia de vida, lo hago principalmente por eso. Es algo pendiente que yo tengo con la vida, ¿no? Agradecer en la vida lo que, no es mucho lo que tengo, pero como verás, tengo mis hijas que me están acompañando acá, mis nenas, y son sanas, tienen un plato de comida. Quizá no es mucho, pero tienen. Y qué más agradecerle a Dios, que devolver un poquitito en la gente que está necesitando. Usted, bueno, tiene esta posibilidad y esta oportunidad de estar con la gente, en el terreno, trabajando todos los días. La pobreza se está notando cada vez más, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No se ve tanto quizás en el comedor, sí, porque es como que no se incrementó. ¿Por qué? Lo que nosotros estábamos haciendo es hacer un relevamiento. Hay papás, por ejemplo, de los niños que empezó a trabajar, entonces le pedimos que, por favor, si empezaron a trabajar ellos, el niño, que deje del comedor, que le dé lugarcito a otro niño, ¿sí? Porque tampoco tenemos mentega en el techo para tirar, ¿viste? Tal cual. Pero, ¿saben qué noto tanto la necesidad? En los messengers, en los mensajes que me piden ayuda. La gente de todos los barrios me piden mercadería, por ejemplo, si no hay más lejos, hace dos días atrás. Y yo soy media llorona, yo seguía lloro, ¿viste? Trato de por ahí, digo, no, no voy a leer los mensajes porque sé que no lo puedo ayudar. Y los abro y, bueno, termino ayudando igual, de donde sea saco. Me escribió una señora, la mamá, me dijo que los niños estaban hacía dos días de comate cocido. Y era, no sé, era las 1 de la mañana y me levanté y me fui hasta el comedor, llamé a mi encargada, le digo, perdoname que te moleste esta hora, le digo, pero necesito un bolso de mercadería y se lo llevé. ¿Entendés? Son cosas que uno lo vivió, entonces hay que estar en el lugar de uno haber vivido para saber lo que realmente se siente. Hay otras problemáticas que atraviesa hoy la comunidad en general, que se nota en distintos sectores, que es el consumo de drogas y la violencia. ¿Esto también se ve? Mirá, el tema de violencia es impresionante. Nosotros tenemos muchos casos en él. Justamente yo me acerqué a hablar... Violencia doméstica y género. Sí, 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 sí. Me acerqué ya en varias oportunidades a pedir ayuda en la parte de su secretaria de la mujer, al cual le asistieron, que bueno, que tengo que hacer yo un seguimiento para que sigan asistiendo, porque no es una vela, hay que seguir esto. Tenemos casos de violencia, casos graves de abusos de niños físicos y psicológicos, y que por ahí necesitamos... La idea mía es un futuro sueño, quizás, pero nada es imposible, ¿no? Es tener, una vez que tenga mi comedor, armar espacios y tener ayuda, buscar ayuda de cada lado, de cada sector, y poder contener a todas esas familias, ¿no es cierto? Porque a veces vos decís... Mirá, tuvimos hasta el caso de un señor que sufre violencia, la esposa. O sea, vos decís que es raro en el hombre, porque el hombre es como que tiene más vergüenza de decir, mi mujer me maltrata. Tuvimos el caso, por ejemplo, de un hombre que nos fue a pedir ayuda a nosotras, pero nosotros no estamos preparadas como para dar asistencia psicológica y todo, para eso están los profesionales, y es ahí a donde nosotros vamos y pedimos ayuda. Y ustedes los derivan. ¿Entendés? Claro. El tema es que también no es el caso de nosotros que tenemos que estar llamando, y la atendieron, y fueron a verlo. No, yo creo que es un tema que tiene que cambiar también el estado, de poner gente que realmente tiene que... que le guste trabajar, que le gusta hacer lo que hace, porque quizás te van a ver el psicólogo a lo mejor. Te tiene que hacer un seguimiento. Por ejemplo, asistentes sociales tienen que hacer un seguimiento a la persona, decir, bueno, está en estado depresivo. Hacer un seguimiento a la persona, no ir a verlo una vez y después, listo, te archivaste. Porque vos cuando te diste cuenta, te diste cuenta, esa persona se suicidó, o cosas así. Eso lleva a veces, lamentablemente, a todas estas cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y la falta de contención. Y bueno, pero es un tema que, bueno, yo no puedo ayudar mucho porque no estoy preparada para... O sea, quizás a veces una charla común de una persona ayuda mucho a otra persona, pero quizás necesita otra de profesionales que... Otro tipo de herramientas que... Que yo no las tengo, ¿entendés? Lamentablemente no las tengo por si no las daría. Te digo porque yo viví todo lo que vos te imagines, yo lo vivía, o sea que yo te puedo dar experiencia de vida sobre lo que yo viví, pero no soy profesional en esa área como para decir, le voy a ayudar, ¿entendés? Graciela, recordemos nuevamente y agradeciendo su tiempo, sabemos que están, bueno, las corridas... Sí, vengo justamente de retirar una donación, ni me arreglé nada, ni me peiné. Queremos nuevamente recordar la forma de poder colaborar con lo que va a ser el futuro comedor. Mira, hasta ahora nosotros vamos a juntar, hasta ahora, hasta el 15, vamos a ir juntando lo que es chapa, tirante, lo que sea, que nos puedan colaborar, vamos a recibirlo en el comedor a donde estamos, ¿sí? Vamos a recibirlo ahí, o si no, nos llaman por teléfono, bueno, que es mi número, 2966-510631, vos lo tenés. 510631. Sí, correcto. Lo único problema es que nosotros no tenemos la movilidad, porque quizás mucha gente nos va a pedir que la vayamos a buscar, y nosotros no tenemos movilidad para ir a buscar... ¿Tienen lugar para los materiales? Sí, sí, tenemos una canchita pegada al comedor, entonces podemos tapar y cubrir esa partecita, porque hablamos con el señor, con el dueño, si nos permitía, y me dijo que sí, mientras sea hasta el 15, después del 15 nosotros tenemos que sacar todo. Tengo que conseguir un espacio, un galponcito, alguien que tenga, que yo pueda guardar las mesas, las sillas, todo, hasta que nosotros podamos, este... Si es que nos armamos algo antes, ¿viste? Que espero poder... Pero igual, no va a entrar, por más que consigamos el colectivo, todas las mesas que nosotros tenemos en la silla no van a entrar. Nosotros tenemos guardado, por ejemplo, en un depósito, aparte tenemos guardado, por ejemplo, silla de computadora, tenemos computadoras guardadas, tenemos un montón de cosas que es para los niños, y lo hemos guardado porque como no tenemos el espacio acá, no entra, o ponemos las mesas en la computadora, o ponemos la mesa que comen los niños. Entonces, todas esas cosas las tenemos guardadas en un galpón, ahí detrás del comedor, entonces eso queremos llevarlo a un espacio que si Dios nos ayuda algún día... Yo creo que... No creo que no viene mal que por bien no venga, dice, ¿no? Quizás hoy estamos mal y arrancamos con dos chapas, y quizás Dios nos bendice y el día de mañana tenemos algo más grande, ¿no? Ojalá, ojalá así sea y que bueno... En principio, el deseo de todos es que esos niños puedan volver a comer a su casa, que es el lugar que les corresponde. Creo que la fe nuestra, en los candidatos que están ahora, sea del partido que sea, nuestra esperanza está en eso. Que haya políticas que incluyan a todos y que de alguna manera puedan volver a su casa, que es el lugar que corresponde. Totalmente, totalmente. Gracias, Graciela, un gusto haber charlado con vos este ratito. Gracias. Por favor, nuevamente el número de teléfono. 2-966-510631. 3-3两ách debtor, nuevamente el給ongo. 3-4 Tomrement Sino se leña ¿no? 4-0 4-0 6-0 6-0 6-0 4-0